Si uno prefiere perder o decide el destino que tenga que perder, prefiero que sea así, metiendo a un rival muy complicado atrás, aunque se haya metido y digan lo que quieran, se defendió muy bien y la suerte estuvo con ellos, creo que la suerte sí juega un papel, nos faltó un poquito más de atención, definir situaciones finas, muy finas, que terminan haciendo hoy la diferencia, eso es un poco trabajo, un poco jerarquía, un poco todo, un poco presente, pero el equipo jugó bien, jugó en una cancha muy complicada, tomó las riendas del juego, el primer tiempo fue parejo, lo que pasa es que se escucha mucho a la gente una pelota hacia un costado y parece un gran juego del rival, controlamos bien, vino el accidente, una mala decisión en el gol y nada, esto te cuesta un juego. Entonces los detalles son importantes. Hoy el juego está marcado por detalles, pero si alguien marcó la tendencia del juego en líneas generales, propuso, buscó, arriesgó, fue Toluca. Estoy muy tranquilo porque se entregaron, jugaron bien, a veces la toma de decisiones no es la correcta, pero no puedo decir absolutamente nada, me fui al vestidor y aparte de lo que les dije, les aplaudí, porque es loable lo que han hecho. Toluca hace un gran esfuerzo, se ve poco, intentó jugar, lo hizo bien, tuvo sus opciones y no concretamos. Creo que fue un buen partido contra un rival complejo. Gracias.